¿Qué es la experiencia de Juan Carlos Garavaglia? Era un historiador en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, era un militante comprometido con su pueblo en ese mismo momento en Bahía Blanca y comprometido también en las transformaciones de la universidad y aparte como amigo que compartíamos visiones del mundo, utopías, esperanzas muy fuertes en aquel momento. A partir de ahí también trataré de ver los años posteriores que nos volvimos a encontrar en el exilio en Francia, los cuales compartíamos muchísimos momentos, luego cuando se traslada a Italia, luego que vuelve a México, cuando nos volvimos a encontrar en la Argentina, han regresado los dos y después cuando él regresa, en ese regreso a Francia, en el cual va a dedicar mucho tiempo más a un compromiso muy fuerte en la historia, en la cual él se va a consagrar, consagrar como un gran historiador y un referente para los estudios de América Latina. A partir de ahí también seguiremos encontrándonos, construyendo, tratando de construir una memoria de lo que había sucedido y un compromiso con lo que estábamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.